¿Qué tal fanáticos del fútbol? Hoy 13 de junio de 2014 se inicia el mundial y el primer partido de México contra Camerún. Bueno, hoy les muestro el resultado de México contra Camerún en Brasil. Aquí se ve la cronología. Y acá las alineaciones. Como hermanos, canta y une tu voz, grita fuerte que te escuche el son. El partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar. Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad. ¿Qué viene y qué va? ¿Qué viene y qué va? ¿Qué viene y qué va? ¿Qué viene y qué? When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag. También les dejo el link de esta página donde hay más detalles de este comienzo de la FIFA 2014. Danos vida, danos fuego, que nos lleven a lo alto, campeones o vencidos, pero unidos a intentarlo. In the streets, our heads are lifting, as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us, every nation, all around us. Sing forever young, singing songs that beneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, dance together at the end of the day, we all sing. Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad. ¿Qué viene y qué va? ¿Qué viene y qué va? ¿Qué viene y qué va? ¿Qué viene y qué? When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Unidos, seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad. Cuando me salga más, seré fortes, se llamaré freedom, como una flaga. Ahora, la 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 flaga. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. And everybody will be singing it. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. L.A.R.C.V.A.